Desde el día 21 de noviembre hemos tenido precipitaciones, estamos hablando ya de 15 días de lluvia todos los días, la mayor parte de nuestro pueblo de Higuerote y sus alrededores completamente inundados, estamos hablando más de 90% del pueblo de Higuerote está inundado en este momento, sin energía eléctrica, unas 3.300 personas afectadas. Ya hemos entregado desde el primer día hasta esta hora más de 212.000 kilos de comida, de alimentos, hemos entregado ya más de 100.000 litros de agua potable, continuamos desplegados, la emergencia continúa, acá estamos. Todo el gobierno de Miranda activado desde el primer minuto para darle seguridad, tranquilidad y para que juntos podamos salir de esta situación de emergencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!